...o flaqueza... ...o flaqueza... ...es que es un gran tratamiento clínico... ...entonces es muy difícil... ...porque ya no es un estudiante... ...pues si, un gran tratamiento clínico... ...me voy a ir un mes a su... ...se veinticuatro al junio y... ...el saludo a los más... ...¿todo bien? ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... ...nos vamos a ir a votar... ...yo me estoy llorando... ...bueno mi papá... ...y me voy a votar a él... ...y me voy a votar a Cuba... ¿En serio? ¡Oh, dale!